Gracias por seguirnos a través de www.caquetanoticias.com Mucha atención que inician los Juegos de Integración Campesina 2019 Me acompaña el corrededor de Santo Domingo, Luis Chilatra a quien le vamos a preguntar cómo ha sido esta participación año a año aquí en la ciudad de Florencia Bienvenido Luis a Caquetá Noticias Yo muchísimas gracias por esta gran oportunidad aquí de participar en el noticiero Caquetá Noticias Es decirle que nosotros a través de la Secretaría de Gobierno en representación de nosotros los corredores de cada uno de los corregimientos de Florencia hemos venido haciendo desde la fase interveredal donde han venido participando deportistas tanto hombres como mujeres para sacar la respectiva delegación que hoy vienen a representar a cada uno de los corregimientos aquí a los Juegos Municipales que se realiza a través de la Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación de la Alcaldía Municipal ¿Qué significa para estas personas que viven en el campo venir a participar de esos Juegos? Significa pues primero motivar a la integración, al deporte y que ellos pues salgan de su rutina, de sus labores del sector agropecuario desde el sector pecuario también porque pues esto les permite ya de una vez a ellos también integrarse con los demás corregimientos, las demás delegaciones pues es una gran posibilidad de ellos poder compartir y de poder también demostrar su destreza en el deporte Muchas gracias a Luis Chilatra quien es el corregidor de Santo Domingo me acompaña también Franklin Benavido quien se encuentra como Secretario de Cultura, Deporte y Recreación encargado de la Ciudad de Florencia Bienvenido Franklin a Caquetá Noticias y como este apoyo de la Administración Municipal para estos Juegos Bueno, los Juegos de Interacción Campesina han sido un programa de bandera de este gobierno yo que hago en Florencia es un programa que se ha podido ejecutar durante los cuatro años como estaba establecido en el Plan de Desarrollo y que pues año tras año se les apoya con todo lo que es la implementación deportiva los de uniformidad para los diferentes equipos de fútbol de salón masculino y femenino y de tejo y minitejo al igual con la implementación deportiva en cada una de las premiaciones igual se les garantiza por parte del municipio lo que tiene que ver con el hospedaje y la alimentación durante los tres días que se encuentran en la ciudad y también como novedad también la posibilidad que tuvimos durante estos cuatro años gracias a la voluntad política de nuestro alcalde es la presencia del corregimiento del Danubio en estas justas que nunca lo habían tenido la oportunidad y se les ha brindado también el transporte para que ellos garantizarles que puedan estar con nosotros en estas justas deportivas ¿Cuál va a ser la premiación? Bueno, la premiación es en implementación deportiva para los campeones en cada una de las disciplinas deportivas con trofeos también para ellos y lo más importante es poder brindarles estas oportunidades que estén aquí durante estos tres días a través del deporte integrándose y haciendo una actividad tan sana y de convivencia como es el deporte Muchas gracias a Franklin Benavidas quien es el secretario de Cultura, Deporte y Recreación encargado de la ciudad de Florencia y da a conocer precisamente el apoyo de la administración municipal a estos Juegos de Integración Campesina del año 2019 que se realizará hasta el próximo sábado aquí en el barrio La Estrella en la ciudad de Florencia Soy yo Martínez informando con la Cámara de la Patria Murcia para Caquetá Noticias Noticias destacadas La terminal de transporte de Florencia avanza al ritmo que crece la ciudad para suplir las necesidades de nuestros usuarios en el transporte municipal y nacional Viaje con comodidad y seguridad Visite nuestro módulo de servicio de taxi Buses, busetas, aerobans y mixtos Vigilado por la superintendencia de puertos y transporte ¡Gracias!